Ah, ¿lo de tu tío? No, lo de tu tío es que, pues, vos conocés cómo es tu tío, ¿no? Entonces, el man se puso muy aleta con un tipo que nosotros estábamos negociando y, pues, pues, nada, a mí me tocó meterme y decirle que... ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¡Ay, tijera! ¿Qué listo me saliste, hombre? Fíjate que hasta me caes bien, pero mi papá te quiere ir bien muerto. ¿Cómo ves? Así que aquí mismo te despides. Hacele. ¡Pégalo, si sos tan varón! ¿Yo decido cuándo, imbécil? ¡Eriberto, suéltalos, va a estar rodeado! ¡Quietos! Señor, la policía, eso está en la... Vámonos, yo lo cubro. ¡Vámonos! ¡Síganme! ¡Vamos aquí! Mónica, fuiste tú, ¿verdad? Tú trajiste a Mejía y a sus hombres y con el pretexto de que tenía celos, los trajiste para acá. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!